¡Buenos días, familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy, como veis, nos espera un día bonito de caminata. Haremos noches allí arriba. Y como veis, estos son unos de los pequeños detalles que tiene la naturaleza y algunos de sus peligros, como ésta vaya a electrificar, que sortearemos con más o menos suerte. Y nada, ¡vamos para arriba! Espero que os gusten las imágenes, que estamos en un lugar precioso. Bueno, pues hemos hecho el primer descanso. Estamos aquí rodeados de bosques mediterráneos, encinas, pinos, arapensis y de todo. Muchos tomillos, mucha jara. Y vamos bien. El problema es que no hemos encontrado rutas ni senderos ni nada y vamos a montar otra vez. Y nos está costando más de lo que teníamos pensado. Pero bueno, forma parte del viaje, o sea que guay. Estamos probando aquí los materiales nuevos, bastante resistentes. Y nada, os voy a enseñar de dónde venimos. Veamos el paisaje que tenemos ahora y que hemos hecho una pequeña paradita para descansar un poco. Y ahora os enseño. Bueno, pues este de aquí es el pantano. Nosotros hemos salido de este pequeño pueblo de aquí y ya llevamos un ratillo caminando. Bueno, fijaros la maravilla del paisaje que tenemos. Vamos a subir al pico de la pandera, que es el segundo o el tercero más alto de Jaén. Y nada, como veis, Jaén, paraíso interior. Allí arriba está nevado. Más a que no se verá. Allí arriba está nevado. Y nada, vamos tirando para arriba. Como veis, el bosque. Pues todo esto es lo que estamos atravesando ahí a piñón fijo. En línea recta. Así que vamos a seguir caminando. Corto y cambio. Por fin, joder, por fin. Hemos encontrado el puto camino. Venimos de aquí. Venimos de ahí. Línea recta. Atravesando Encinares, Enebro, Aulaga. Vamos. Que no he grabado nada. Y mira el caminito que bonito es. Mira por donde viene. Me cago en la puta. Mira el avión. Que bajito, guau. O que harto estamos. Vamos. Vamos para allá. Bueno, pues. Ya hemos subido bastante más. Y desde aquí. Fijaros las vistas que tenemos. Que son maravillosas. Allí al fondo. Tenemos el Pico Máginas. Que está en mitad de esos dos. Ahí está el Pico Máginas. Que es el otro pico que subí. Hace ya unos meses. Y desde aquí. Me gustaría mandar un mensaje. A todas las personas que me ven. A todos mis seguidores. Que hay que tener una conciencia. Mucho más grande con el agua. Fijaros. La pena de pantano que tenemos. Está al 30%. ¿No? Está al 30%. Jaén. Ha dejado a beber agua de este pantano. Está echando mano a los cubíferos que tiene. Y si alguna vez estáis fregando platos. O estáis. Yo que sé. Limpiando vuestro coche. Cerrad siempre los grifos. Por favor. Ahorrad agua. Que es que no nos damos cuenta. De lo que tenemos. Hasta que lo perdemos. Y esto. Como no vayamos cuidando poco a poco. Va a ir cada vez a peor. Porque el gasto es siempre porcentual. Y incluso exponencial. Así que. Ahorrad agua. Por favor. Esto es un mensaje. De Juan Jaén. De Juan Jaén. Bueno pues. Aquí nos despedimos. Del pantano quebrajano. Acabamos de coronar el puerto de la nava. Coronar entre comillas. Cojones. Y nada. Vamos para adelante. Nos despedimos del pantano. De lo que es el valle. Y nos metemos en sierra a sierra. Como podéis ver. Nos encontramos pinos. Sabinas. Teasos sabinas. Tenemos aquí. Esto es una sabina. Mirad. Y otra banda. Esto de aquí. Una sabina o un enebro. Es un enebro. Pero fijaros las dimensiones que tiene. Enorme. O de la mansila. De aquí. Se saca la ginebra. Ya está bonita de aquí. Se saca la ginebra. Nos llevamos unas pocas o que? No. Bueno. Nos dejamos ahí. Y nada. Vamos para adelante. A ver si encontramos ya el puerto de la nava. Había espantado. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Vaya. Va caminando y sale agua por todos lados. Es una maravilla en Jajen. Vejad. Todo esto. Está encharcadito. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Montañeros como nosotros, nos viene de puta madre. ¿Ya? Nieve para la cervecita. Doble malta, señores. En Jaén se bebe doble malta. Más salchichón y queso y menos barrita energética, cojones. Bueno, para los que preguntéis qué tipo de cuchillo llevo yo al monte, pues llevo un cuchillo de estos estilo nórdico, con acero al carbono, latón, asta, madera de abedul y asta. Y luego aquí, pues remangado con otro, con otro poco de latón. Las medidas, las que te permite la ley. Cuatro dedos. ¿Para qué quieres llevar más? Y además que estos cuchillos cortan como el demonio. Son una auténtica pasada. Y se come la madera que da gusto. Fijaros qué bonita. Bueno, pues son las tres y media de la tarde me parece. Hemos terminado de comer. Y ahora estamos buscando un pilar para el agua. Nos queda una botella y media, más o menos. Y bueno, estamos aquí buscándonos. Estamos en un barranco. Subiéndonos arriba porque sabemos que está por aquí. Pero es como un abrevadero. Entonces claro, a saber dónde anda. Y otra cosa que quería enseñaros es todo esto que tenemos aquí. Todos estos árboles caídos, ramas secas, etcétera, etcétera. Eso en el mundo forestal es lo que hay que evitar. Porque esto lo que hace es crear una continuidad vértica a la hora de un incendio, por ejemplo. Que lo que hace es que sube el fuego a las copas. Y un incendio de copas es de lo más peligroso. Se puede encontrar un bombero forestal o lo peor que puede pasar en el monte. Porque eso no hay cojones de apagarlo. No sé que sea por hidroaviones y cosas de esas. Entonces bueno. Aquí si alguien me ve que metan los forestales ya hay que limpiento esta zona. Esta zona está súper bonita. A nosotros nos va a venir muy bien porque hay mucha madera en el suelo. Pero esto es un auténtico, como lo diría. Aquí salta una chispa pegado de la cuenta. Y esto prende y de arma a la marimorena. Además en un barranco que viene el aire encañonado. No lo quiero ni pensar. Bueno, vamos a seguir buscando. Y a ver si la encontramos. Venga, hasta luego. Venga, vamos a seguir buscando. Venga, vamos a seguir buscando. Bueno, pues ya estamos aquí. Fijaros que maravilla la cantidad de agua que corre aquí. Y es que estamos en el fondo del barranco. Y entonces claro, todas las aguas, pues van a parar aquí. El manantía estará aquí abajo. Porque esa lisa le de esas piedras. O a lo mejor viene de más allá y han canalizado un poco. Pero vamos. Se ve una maravilla. ¡Venga! 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 Vamos a probarlo, a ver, se caeré. Madre mía. Intenta sacarle sabor, algo de minerales o alguna mierda, pero imposible, no tiene miedo. Si yo probé la primera vez, me dije, no, nada, 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 nada. La mejor agua que he probado en muchísimo tiempo. Aquí cae una cantidad de agua. No, nada, 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 nada. ¡Gracias! 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 Bueno familia pues ya hemos venido a donde teniamos la mochila y ahora ya que tenemos el agua y tenemos la comida, ahora ya nuestra prioridad es refugio y fuego. Para el fuego lo vamos a hacer con la barba de sabio, que es un gran iniciador de fuego y vamos a coger todo lo que podamos y atrapar mejor. Con esto es suficiente y luego ya si queremos más ahora lo cogemos de camino. Bueno, pues mirad, este es el llanete que hemos decidido en el que vamos a acampar por varias razones. Primero, tenemos mucha madera, estamos recuadados de los árboles, son árboles vivos, no nos va a caer nada. Luego tenemos aquí una abertura bastante buena para el fuego que no va a haber ningún problema. Tenemos un nevero allí al lado y luego pues tenemos también aquí el llanete para disfrutar de la noche. Entonces yo creo que es un sitio bastante bonito. Vamos a montar el campamento y ahora ya os enseñamos. La elkaar you valla así y vamos a encontrar son árboles y la gente y vamos a acordados. Tenemos que trader e ir a historical ilegal внимание y te pongo poco, puedes Then. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya hemos montado el campamento. No hemos venido aquí a tomar un cafelito a dar so. Son las... 6 menos cuarto de la tarde. Vamos a aprovechar lo que nos queda de so. Aquí de relajadito. Y... Vamos tomando un cafelito. Ahora después os enseño como hemos puesto el tarp. Y... Y... El fuego, como lo haremos. Nos vamos a hacer más tarde. Más que nada porque... Hemos recogido leña. Pero yo no estoy... Yo no estoy muy convencido de que no aguante con esa leña toda la noche. Lo que pasa que... Son palos secos. Y algunos gordos. Lo que pasa que la madera de pino. Como ya sabréis mucho. Pues... Arde bien. Pero no... No tiene poder calorífico. Es decir... Que no crea mucha ascuas. Entonces vamos a ver si... Si no dura la noche. Bueno. Voy a cortar. Me voy a tumbar aquí un ratico. Y voy a pensar en mis cosas. ¡Hala! ¡Hasta luego! Bueno pues ya estamos aquí. Como habéis podido ver. Es maravillosa... La maravillosa composición de nuestro tordo. No hemos querido hacerlo más desrevesado. Porque como va a ser para una noche. Y no hace ni chispa de aire. No se... Nos está haciendo un... Vamos a pasar así. Ya está. Y ya está. Y no nos complicamos la vida. Lo suyo hubiera sido levantar esto un poco. Para que no nos pegue. Pero bueno. Ya pasamos. Y luego. Pues aquí tenemos nuestro campfire. Y vamos a ver si le podemos meter fuego al estilo Bustra. Así que nada. Le voy a decir a mi compañero que se acerque. Acércate. Vente por aquí. Aquí tenemos... Bola... Clasificación de madera. No muy ordenada. Para que no me engañe. Pero bueno. Vamos a ver si lo conseguimos prender. Ahí casi se prende. Se me está... Desarmando todo. Maldición. Segundo intento familia. Vamos a ver si puede ser. Y si no le damos ya caña con el mechero. porque está empezando a refrescar y no vea, ¡vamos ya! que no, no agarra tío ¡Vamos! ¡Vamos! Ha tomado por culo, se acabó, esto es para los que se llaman muy fan de los ferrosterios para que vean que es más complicado de lo que parece, por lo menos para mí imagina que agarra tampoco arde con el mechero bueno, al final con el mechero, por lo menos ya encendido la tenemos, ya no creo que pasemos frío así que nada, mira que bonito, se ve ¡Nuestro campamento! bueno, mira, ya está entrando la noche y me quedo sin batería, hemos ido por más palos tenemos la lumbre de aquí bien hecha, ya hemos visitado todo aquello de allí y no hemos traído lo más seco que había, aún así nosotros seguimos teniendo palos por aquí caras malas, pero como terminamos con todos estos palos, ya como dice mi colega, nos acostamos ya a tomar por culo una lumbre bonita y nada, vamos a hacer que esto se haga asco y ahora grabo un poco cocinando si tengo batería aquí me veis, aquí estamos, de lujo no, lo siguiente y nada, disfrutando de la noche, deseando que salga la estrella, para ver la estrella y a la espera de que se consuma esto para echar la comida veis, ya, más de noche que un cerro pero vamos, que aquí estamos de lujo un calorcito, divino divino ahí, ahí, ahí ole, que precio que maravilla macho, que maravilla esta parrilla, es lo mejor que he comprado yo en mi puta vida y ahora, segundo plato bistec de hamburguesa con queso a la parrilla con pan de pita calentado en su propia agua aquí en Jaén, fatiga poca bueno familia me queda ya muy poco batería esta va a ser mi última reflexión del vídeo y nada, aquí al calentico de la lumbre quería comentaros el pensamiento que tiene uno y es que muchas veces yo he organizado esto y se lo he dicho a todo el mundo que conozco si quieren venir y disfrutar de este día para mí es una auténtica maravilla no hace aire, no hace frío estamos en la naturaleza con el fuego, hemos comido y muchas veces pienso que porque esa gente no se quiere venir y a menudo creo que es por el miedo, la ignorancia estoy aquí más seguro y eso creo que es una gran barrera que tiene el ser humano para mí superar esa barrera venirte aquí es andar 3 horas estar durmiendo a 1600 metros de altura pero fíjate yo no tengo ningún problema lo estoy haciendo y mañana me despertaré que me despierto con rocío de la mañana que no se que pero bueno mañana voy a desayunar yo mi café tranquilito con todo esto lo que quiero decir en general lo que me gustaría es que la gente aprendiera que no se debe achantar ante nada y que no tire la toalla antes de haber luchado eso es importantísimo y eso estoy seguro que todos los que me veis lo entenderéis lo entenderéis totalmente porque tendréis un montón de amigos y amigas que dirán yo eso no lo hago eso es... pero sabéis por qué porque no lo han vivido el que viva y el que duerma bajo este manto de estrella lo repetirá una y mil veces y con esto me despido buenas noches compañeras Thank you 24 Sanctu Vale 1 2 3 9